HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Saludamos en este día tan especial a Melba Leticia Domínguez Valle. Por estar de manteles largos de parte de todos sus seres queridos, le deseamos un feliz cumpleaños. La saludan sus hijos, hermanos y nietos. Que la pase de lo mejor le deseamos a esta princesita hermosa y es la pequeña Abigail Cepeda. Por cumplir dos añitos de vida, te saluda tu mamá, Nuria Cepeda, y todos tus seres queridos. Te desean que Dios te bendiga. Felicitamos a Freddy Ramón Claros, de parte de toda la familia, hasta Ciguatepe, que los saludan sus hijos y todos sus seres queridos. Saludamos a Tony Padilla, hoy que está de manteles largos, te deseamos que la pase de lo mejor. De parte de todos tus compañeros del Ministerio Público y toda tu familia, tu esposa y tus hijos, te desean que cumplas muchos años más. Hoy está arribando un año más de vida, Hugo Espinal, los saluda su esposa, sus hijos, sus amigos y todos sus seres queridos. Le desean, Hugo, que cumplas muchos años más de vida. Saludamos a la princesita de la familia Peña por celebrar su primer añito de vida y es la pequeña Sara Peña Gallegos. Te saludamos, princesa, de parte de tus padres y tus abuelitos. Que la pase de lo mejor le deseamos en este día tan especial a Wilmer Vallesíos. Lo saludamos de parte de toda su familia, hasta el progreso lloro. Que cumpla muchos años más de vida, le deseamos por estar de fiesta a Amado Medina. Lo saludamos de parte de su esposa, que lo ama muchísimo, y toda la familia Medina. Saludamos en este día tan especial a Ashley, Rachel y a Sharon Naomi. A ambas les deseamos un feliz cumpleaños de parte de su mamá, Nancy, sus abuelos y toda la familia. Las saludan hasta la colonia Villafranca, en la capital. Katia Reyes, hoy está de manteles largos. La saludan sus dos hijos, Jackie y Giancarlos. Hasta Potreríos Cortés le desean que cumpla muchos años más. La mejor madre de este mundo, Doña Agustina Fernández, hoy está tirando la casa por la ventana. Sus hijos, nietos y amigos la saludan hasta San Juan Pueblo, en la masica Atlántida. Carlos David Moncada Herrera, celebra un año más de vida. Te saludamos, príncipe, de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos que papito Dios te bendiga siempre y que te haga crecer en estatura y sabiduría. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.